¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Mi nombre es George. Hago contenido de juegos NFT. Generalmente a diario últimamente estoy medio atrasado, pero prometo que en esta semana empiezo a subir todo el contenido que tengo pendiente en muchos juegos NFT que están saliendo y que están por salir. Suscríbete, sumate al canal, activá la campanita y estate pendiente del contenido que se viene. En este caso vengo a hablar de lo que es CryptoMind. Para los que no saben, yo ya subí un video de CryptoMind hace ya un tiempo, aproximadamente hace más de un mes y moneda en el cual yo había comentado esta situación de que este juego NFT iba a salir de la preventa y demás. La realidad es que hasta el día de hoy viene dando buenas expectativas. Hay mucha gente que ha entrado en el proyecto y que en realidad yo después de un mes y monedas he juntado con un pequeño capital y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, uno nunca sabe en estos juegos NFT cuánto tiempo va a durar, si va a durar muchos meses, si va a durar años o solamente va a durar semanas. Pero bueno, en este caso yo dije voy a juntar un poquito de dinero y apenas pueda intentaré entrar a ver qué tal nos va. Bueno, en este caso en el video te explicaré con cuánto ingresé, cómo ingresé, cuáles son los costos, cuál es el ROI que tuve el primer día. O si se puede hablar de un ROI en realidad, porque el tema es así, CryptoMinds te da la posibilidad de retirar todos los días, pero tenés un coste de un 30%. Es decir, que ese coste de 30% se va a ir reduciendo un 2% diario. Por lo cual, si vos querés retirar la ganancia en realidad limpia, es decir, el 100% de la ganancia de lo que haces, vas a tener que esperar 15 días, ¿no? Al menos que quieras cobrar el 100%. Bueno, entonces como les comenté en el día de ayer en los streams de Twitch, que me pueden seguir en la plataforma Violeta, si es que lo deseas, ingresé al CryptoMinds. Bueno, el CryptoMinds, esta es la página que les voy a dejar en la descripción, porque ojo, hay dos páginas. Una que es la antigua página de CryptoMinds y esta que es la Beta. La Beta anda muy bien, la realidad es que la otra se tarda, da vueltas, muchos tiempos de demora. En esta no, la verdad que como verán, ingreso, cliqueo, 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 y no hay ningún tipo de problema. Me encanta cómo funciona la página. Bueno, ¿de qué se trae el CryptoMinds? No te lo voy a explicar, porque ya te digo, hice un video anterior, lo podés ir a ver ese video. Pero básicamente es tratar de conseguir trabajadores, que esos trabajadores vayan a los planetas y que puedan minar dichos planetas. Lo que vamos a conseguir es esta moneda que es el Eternal, y eso es lo que nosotros tenemos como token. Y vamos a poder después canjearlo por dinero real. Bien, el Eternal aproximadamente, si vamos a nuestra página querida y confíale, PopCoin, nos dice que actualmente está en 35. Sí, Chor, me hace decir, sos un loco, entraste en 35. Sí, entré en 35. Como les dije, esto es una cuestión... A ver, para mí es riesgoso ya, desde el banco. Porque la moneda, como verán, sube, 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 sube. Y quizás en algún momento es una burbuja o quizás no. Bueno, la realidad es que Cryptomite cuenta con un oráculo y eso hace que la forma de ingresar al juego siempre sea casi de la misma moneda. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuenta con un oráculo. El oráculo es lo que se encarga de ajustar dentro del juego el token y los precios del minteo. Esto es decir, de la recolección del Eternal. Entonces, si yo ingreso con una moneda alta, a mí cuando vaya a recolectar a los planetas me va a dar menos cantidad de ETERNA. Y si yo entro con una moneda baja me va a dar mucho más ETERNA. Bueno, esto más o menos funciona un poquito de esa manera. Entonces, como les comenté, yo entré, para que vean, que no les miento, entré acá en 35 el día de ayer. Oye, de vuelta está en 35, pese al haber bajado, pese al haber bajado, no sé si lo logran ver, llegó a estar en 31. Volvió a subir, bien, volvió a subir. Porque, bueno, también piensen que las dos semanas estas que les estoy comentando del 30%, muchos van haciendo, digamos, la rueda y van sacando, van sacando, van sacando. Bien. Bueno, compré en 35, ¿cuánto es lo que gasté? Gasté 220 dólares. Aproximadamente gasté 6 ETERNA. Bien, si quieren podemos hacer los cálculos. Como verán, si hacemos 35 por aproximadamente 6 ETERNA, que es lo que compré, fueron 210 dólares. ¿Qué es lo que gasté yo? Me vas a decir, short, ¿entonces se tiene que entrar con 210 dólares? No. Te voy a decir la verdad, se puede entrar con mucho menos. Obviamente soy creador de contenido y necesitaba hacer un poco de show. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer una cosa que no es tan aconsejable si ingresas con poco activos. Bien, ahora te lo voy a explicar. Entonces, yo ingresé con 210 dólares. Gasté también mucho en fee. Porque lo importante, ahora cuando te explique cómo es el paso a paso, vas a dar cuenta que vas a necesitar BNB por lo menos. 15 dólares de BNB vas a necesitar mínimo. Bien. ¿Y cómo es que lo compré? Bueno, tenés la página de PengSwap o tenés la página misma de PopCoin. Bien. Venís acá a la parte de Trade, tenés Cante que vincular a tu galletera. Y acá es donde podés comprar por BNB, BUCD o lo que vos quieras. Bien. Entonces yo compré 6 solamente para poder comprar. Lo importante de este juego, amigos, es, no sé si se logra ver acá, es el MP. Vamos a lo básico. Vamos muy a lo básico. Vos acá arriba tenés 2 de 10. Si yo tengo 2 naves. Esto quiere decir, como verán, yo acá les voy a mostrar los spaceships. Yo tengo estas 2 naves. Lo importante son las estrellas. Tengo una nave de 3 estrellas y una nave de 2 estrellas. La nave de 3 estrellas tengo la posibilidad de meter hasta 3 trabajadores. La nave de 2 estrellas hasta 2. La nave de 1 hasta 1. Bien. Hasta ahí lo básico. Los trabajadores también van a tener estrellas. Esto quiere decir que cuanto más estrellas, más posibilidad de MP tienen. ¿Qué es el MP? Es la capacidad que te da de mintiar, es decir, de ir y recolectar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a los planetas, vamos a ver que tenemos muchos tipos de planetas. Y cada uno de estos planetas nos va a pedir una X cantidad de MP. Es decir, el 100 te va a pedir, o sea, el planeta 1 te va a pedir que por lo menos tengan 100 MP. Es decir, que si vos tenés una nave, suponte, ¿no? Y tenés 2 trabajadores que llegan a 100, bueno, el primero lo vas a hacer. No vas a llegar al segundo, que te pide 200. El tercero te pide 300 y así, así, así. Obviamente, como verán, cada planeta te va dando más o menos ETERNAL. ¿Bien? Es decir, el 3 en el cual estoy yo actualmente porque tengo 300 MP, porque tengo 2 naves y tengo 5 trabajadores. Acá te lo dice acá arriba, 2 naves. Podemos tener hasta 10 en una cuenta. Yo tengo 2 naves, 5 trabajadores y tengo 324. Es decir, que puedo llegar a esto. ¿Bien? Entonces, todos los días, una vez, puedo atacar, una vez, puedo atacar al planeta, al 3, al 2 o al 1. ¿Bien? Esto es todos los días. 24 horas, tengo un 84% de probabilidad de acertar el ataque. Si falla el ataque, se va todo el carajo. Y ese día no cobramos nada. ¿Bien? Yo ayer empecé. Por suerte, como verán acá, hice el ataque y me dio 0,44 ETERNAL. ¿Cuánto es 0,44 ETERNAL? Bueno, lo hacemos rápido. Al valor de ahora, evidentemente. 0,44 por 35,48,73. Ayer hice 15 dólares. ¿Bien? De los 220 aproximadamente que puse, ayer recuperé 15. ¿Bien? Obviamente que si la moneda se va más alto, bueno, recuperé más. Bien. Pero, y si la moneda va abajo, bueno, recuperé menos. Pero, con el ataque de hoy, me va a dar más ETERNAL. Eso es lo que hace el oráculo, para que tengan en cuenta. Ayer entré con 6 ETERNAL. ¿Por qué? En realidad entré con 5. Ahora te voy a explicar por qué. Entré con 5 y vine acá. Esto es mintiar. Esto es decir, es como en la Argentina decimos timba. Es decir, apostar. Porque si vos cliqueas acá, te da la posibilidad de comprar un cofre. Ese cofre te va a dar una nave, sí o sí, de una estrella o a 5 estrellas. Te vas a tener esas posibilidades. ¿Qué pasa? Sale 0,5. ¿Bien? Te puede tocar una nave de una estrella, que solamente te da un trabajador. Es bastante malo. O una de 5 que estás descorchando en Las Vegas. ¿Bien? Pero bueno, ¿qué pasa? Sale 0,5. ¿Bien? Entonces yo lo que hice fue comprar dos de estos 0,5. Gasté ya una ETERNAL ahí. Y después me dediqué a hacer lo mismo. Como verán, también sale 0,5, pero con los trabajadores. Con los trabajadores no tuve tanta suerte. Me han tocado uno de tres. Bien. Uno de dos. Bien. Este lo compré en el mercado. Por eso te dije, ojo, que por ahí no vas a necesitar tantos ETERNAL. Este, bueno, de uno me tocó. Y este de uno me tocó. Ojo con esto. Vas a tener la posibilidad de quemar a los trabajadores. Y te va a dar. No te va a dar los 0,5 ETERNAL que gastaste. En este caso, si lo que hiciste fue abrirlo por cofre. Pero sí te va a dar una X cantidad. En este caso, si yo pongo acá, me dice que si procede me va a dar 0,11. Algo es algo. Pero ¿qué pasa? Si yo le digo proceder, me va a gastar BNB. Por eso les digo. Y los BNB, los costos de los BNB van entre 0,40 por cada procedimiento que haces. Es decir, si yo voy, entro, compro acá. Me va a dar la caja, pero antes tengo que pagar BNB. Entonces me va a pedir 0,40 centavos de dólar. Perfecto. Abro la caja, me va de vuelta a pedir BNB. Ok, otro 0,40 centavos de dólar. Cuando voy a abrir el personaje, me pide un dólar, creo. Entonces más o menos tenés entre 2 o 3 FI por cada procedimiento. ¿Bien? Por eso te dije que vas a necesitar entre 10 y 15 dólares para hacer todo el procedimiento. Esa es la opción 1. Como entré yo, que entré a la suerte de Dios. Es decir, si me iba bien, me iba bien. Si me iba mal, fue, culo. Como le decimos acá. Me fue más o menos. Porque la realidad es que me tocó un buen trabajador. Me tocaron dos buenos trabajadores, mejor dicho. Uno lo compré. Y los otros dos, bueno, en algún momento los quemaré. ¿Por qué te digo que entré con 6? Si yo al principio había comprado 5. Porque cuando vos empezás el juego, tenés que hacer un contrato con los trabajadores. Sí. Los trabajadores se sindicalizan. Acá arriba vas a ver que te dice contract. Contract. My English is very good. Dice contract. Dice zero work. Esto es porque yo ya lo hice. Los contratos te duran una semana. Entonces, si vos ponés acá, te dice que va a salir un eternal aproximadamente. Entonces yo lo contraté por 7 días a todos estos trabajadores. Cuando se venza, yo tengo que volver a hacer lo mismo. O sea, lo podés contratar por 7 días, 15 días o 30 días. Obviamente que el valor del eternal va a ser más o menos. Pero eso en realidad te lo vas haciendo con los ataques. Así que no te preocupes. Lo importante acá es que yo, por ejemplo, lo que pienso hacer en este caso es ya la semana que viene. Cuando tenga un par de eternal más, voy a quemar estos dos trabajadores de una estrella con poco MP y los voy a comprar en el mercado. No es así. ¿Por qué short harías eso? Muy claro. Si nosotros vamos a mines, es decir, a los planetas, yo dije que tengo 324. Es decir, que yo solamente puedo atacar por ahora al tercer planeta. Pero si logro que esos dos trabajadores de una estrella comprar o tener trabajadores de dos estrellas, que evidentemente el MP va a subir. Voy a poder atacar al 4, al planeta número 4. Y evidentemente voy a tener más cantidad de eternal para ganar. Esa es mi estrategia por ahora. Si Dios quiere, si Dios CryptoMine quiere, si no se va, si no explota la burbuja o por ahí no es el mejor juego del mundo. No lo sé. Yo no te lo puedo decir. Pero si estoy dentro del juego y te digo cuál es mi expectativa o cuál es mi planificación de acá a una semana. Bien. Entonces, esa es la forma en que entré yo. La otra forma, y es la que muchos me han recomendado también, que quizás es la menos vistosa y es ir a lo seguro, es directamente irte al Marketplace. Si nosotros vamos al Marketplace, vamos a ver por aquí que tenemos también la posibilidad de comprar naves espaciales o Worker. Importante, importante, que es lo que hice yo ya cuando me cansé de sacar Worker nivel 1. Dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito un trabajador por lo menos nivel 2, dije. Entonces, puse acá nivel 2, estas las estrellas, y acá le puse, ojo con esto, porque esto es re amigo del que está empezando. Y acá le puse lo que quiero yo. Dije, bueno, a ver, yo necesito más o menos para llegar al planeta tal, necesito 70 mp. Entonces le puse 70 acá, de 70 a 100. Y, opa, me encontró de 70 mp, ¿entendés? Y justo me daba con lo que yo tenía de capacidad. Entonces dije, joya, compro de 2. Y me lo aseguré. Lo mismo podés hacer con las naves espaciales. Es buenísimo eso. Es decir, si vos decís, me compré 5 ternal. Bueno, a ver, quiero una nave de 3. ¿Cuánto sale? 1.64. ¡Pam! 1.64. Voy, lo compro. Bien, entonces capaz de acá te aseguras dos naves de 3, que ya te aseguras 6 trabajadores. Y después te compras, por ejemplo, los Worker de 2. A ver, pongamos, ¿no? Supongamos de Worker de 2 de 70. Entonces, te voy a hacer los cálculos rápidos, ¿no? Ya tenés 3 y tenés 0,2. Podés comprar este, 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 ¿no? O sea, vas a ir variando y vas a ir pensando. Vas a sacar unos números que te sirvan a vos, evidentemente, para llegar a completar el mp que querés a dónde atacar. Bien, la realidad es que si vos me preguntás el sueño del inversor, por así decirlo, de llegar al planeta número, no sé, G. Sector G que estás cobrando 12,9 ternal. Una locura. Una locura. Evidentemente tenés un 50%. Ojo, 50%, 50%, tenés un 50% en el planeta 30 de que falle. Pero, si no falla, te llevas 12,9 ternal. Evidentemente acá tenés que poner muchos dólares, ¿no? Pero, me encanta, me encanta, me encanta analizar cuánto sería esto. 450 dólares. ¡Caa! ¡Pla! ¡Pla! Bueno, nada. Dejemos de tontear. Nada, gente. Esto fue la pequeña experiencia que tuve. Saben que a mí me gusta traerles juegos nuevos, nuevos juegos NFT que van saliendo. En este caso, cuando yo pueda ingresar a un juego, también los quiero traer. Quizás voy más lento que otros youtubers. Pero bueno, son pequeños esfuerzos que hago de conseguir pequeñas inversiones y tratar de entrar para que ustedes lo puedan ver. Me encantaría cuando yo les traiga un video de juego, probarlo en el momento. Pero bueno, siempre digo lo mismo. Esto es paso a paso, con esfuerzo, con ganas. Y siempre siéndoles fieles a ustedes, siempre con la verdad y explicándoles de qué va cada uno de estos juegos. Como les digo siempre, mi nombre es Jorge. Espero que te haya gustado el video. Y si es así, por favor, déjame ese like, suscríbete al canal y por qué no, compartí este video. Nos estamos viendo en el próximo video o directo. ¡Adiós!